Bueno, se ha constituido la comisión del Pacto de Tóledo, en la que estoy de portavoz del Grupo Mixto. La primera impresión que tengo es que la comisión es parte del problema, porque viste de consenso a una estrategia de limitación del sistema de pensiones. Y luego, si esto sigue para adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hombre, tenemos que ser la voz de la calle en este sentido y de todos aquellos que están reivindicando un sistema de pensiones digno y que sirvamos de instrumento a toda esa voz que está en la calle.